de los 60, 70 y 80. Un hombre que rompió esquemas en la televisión ecuatoriana. Él mantuvo más que una entrevista, una amistad con famosos de la talla de Luis Miguel. Estuviste frente a un público grande, ¿te dio algo de miedo o te lanzaste también con toda la garra? Bueno, pues, algo de miedo y algo de nerviosismo. Rafael brillé bardot, donde se decía que con ellas enviaban cartas. Y lo que la gente de esa época no olvidará jamás fue el beso que se dio con Rocío Durcal en pleno programa. La gente de esa época rumoraba que ellos eran más que amigos. Y tampoco cómo olvidar un reconocido homenaje que le hizo su ex casa televisiva. Me siento raro, me siento acompañado, bien acompañado. Tú ves, la cámara tendrá la oportunidad de mostrar a muchos de los amigos que están aquí. Está mi familia también, una parte de una familia grande. Pero me siento a la vez como un hombre que está enterrando su vida de soltero, 30 años de show de Bernal. Y que al mismo tiempo está muy ávido de llegar con otra propuesta. Pero hay la melancolía de, ¿sabes? Voy a demorar un par de semanas en acostumbrarme, en quedarme en mi casa a la hora del show de Bernal. ¿Qué vas a hacer? Exactamente te iba a preguntar. ¿Qué vas a hacer a la una y media de la tarde? Alforzar con mi familia lo que no he hecho durante 30 años. Su rol en la televisión es un logro que obtuvo con mucho esfuerzo. Mis estudios me llevaron a pulir mi cultura general y experiencia docente. Eso me permitió tener un estilo diferente como presentador, entrevistador, productor de programas televisivos. Relató. Él rememoró que todo ese bagaje le sirvió para entrevistar a pintores, compositores, escritores sin mayor dificultad y en varios idiomas. Realicé mi sueño, pero jamás pensé tener un programa diario durante 30 años. Tocar el piano en el cráter del Cotopaxi. Menos aún ser columnista en la página editorial dominical de un conocido diario. Pues al llegar a Ecuador no hablaba castellano. Bernal también tuvo su programa Bernal en la noche en Ecuador TV. Para Teleamazonas, Mónica Buccelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!